Periodismo Investigativo En la marcha de la economía colombiana. Su objetivo global, su objetivo central es que la economía tenga espacio y que la economía se desarrolle precisamente porque se logra combatir la corrupción, precisamente porque los recursos públicos se aplican debidamente, pero la economía es el tema central. Por eso, un contralor debe tener vastos conocimientos de economía. El control no es control para nada. El control no es control para castigar a unas personas que se roban una parte del erario público. Claro que sí, hay que considerar las cosas en su sentido fundamental, en su sentido estructural orgánico. La contraloría es un elemento esencial para la marcha de la economía colombiana. Por eso, no puede ser contralor un ignorante en temas económicos. Eso es lo que acabamos de vivir con el señor Maya Villazón, que es un perfecto ignorante en materia económica. Y ahí están los resultados. Los resultados es que no sabía qué hacer, que era gobernado por sus subalternos, que era un barco a la deriva. Se necesita una persona con ideas claras de lo que eso signifique. Y estamos hablando con un candidato de excepción para la contraloría, con el doctor José Félix Laforí. Doctor Laforí, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Para usted, para la mesa de trabajo y para quien nos escucha en esta hora de la mañana, a todos un cordial saludo. ¿Nos equivocamos o exageramos cuando decimos que la contraloría es un elemento esencial para la marcha de la economía colombiana? No, por el contrario. Acuérdese que la contraloría, además del control micro, tiene el control macro. Y el control macro implica llevar no solamente la deuda pública, tener toda la contabilidad presupuestaria del Estado, sino al mismo tiempo tener, obviamente, una mirada permanente sobre los principales indicadores de la economía. De tal manera que sea también un apoyo técnico al Congreso en los debates de control político y, por supuesto, en el seguimiento de la buena marcha del país en unos asuntos tan críticos como este. Fíjese usted a propósito de lo que dice el señor Maya. Durante el tiempo en que estuvo el presidente Santos al frente del gobierno, no quiso revelar el informe que finalmente sacó a propósito del grave endeudamiento que tiene el país. Y de la situación crítica que tiene en materia de finanzas públicas. Es decir, el país terminó con una deuda consolidada de 519 billones de pesos. Tema que no tuvo el valor de haber advertido a lo largo de un proceso de incremento de la deuda a los colombianos. Y, en consecuencia, hoy nos vemos sometidos a una situación crítica en esa materia. En esa materia que es determinante, porque el servicio a esa deuda vale muy por encima de 50 billones de pesos al año. ¿Qué de dónde los va a sacar la nación? Maya dejó que arruinaran el país sin decir una palabra. ¿Y qué dijo, por ejemplo, de la manera como se despilfarró la bonanza petrolera? Es que al país no le va a volver a caer maná del cielo como le cayó en la época de la bonanza petrolera. ¿Qué se hicieron esos recursos? ¿A dónde fueron a parar? El señor Maya Villazón no lo supo, ni lo advirtió, ni le interesó, porque él es un perfecto ignorante en esas materias, doctor Lafori. Sí, este tema macro al que usted se refiere, el control macro, es el tema esencial. Bienvenido sea que persigan al bandido que se robó unos pesos y al contratista que dejó tirada una obra y al que celebró un contrato sin el lleno de las formalidades legales. Pero el tema esencial es el tema macroeconómico. ¿Qué tal ese tema de la bonanza petrolera? Así es, no, pero fíjese usted una cosa. En la época de Carlos Sosa, el equipo macro nuestro era un equipo de muy alto nivel. Estaba María Mercedes Cuellar, estaba el propio ministro Carrasquilla en el equipo, estaba Aranguren. En fin, había un grupo de personas suficientemente preparadas, con una larga trayectoria, monitoreando con el equipo de base técnico de la Contraloría, que a propósito es muy bueno, de tal manera que pudiera el país tener siempre unos faros en estos asuntos y así ayudarle al gobierno, porque aquí, una de las cosas que la gente equivoca, y usted lo trae bien a colación, por supuesto, cuando hay un desbordamiento de la corrupción como la que hay hoy en día en Colombia, pues el control micro y todos los instrumentos que la Contraloría tiene para no solamente perseguir al corrupto, sino al mismo tiempo para cerrarle los espacios a la corrupción, pues son importantísimos. Pero paralelamente con ello, la Contraloría persigue fundamentalmente la agregación de valor del Estado, que el Estado tenga un proceso continuo de mejoramiento, y dentro de ese proceso continuo de mejoramiento, el tema de la finanza pública, el tema de la salud, es absolutamente importante. Claro que lo es. Y usted no solamente luchó al lado del doctor Osa Escobar por esos principios y dejó una Contraloría que funcionaba como un reloj en esa materia, que es la materia esencial. Yo recuerdo la avidez con la que yo esperaba la revista sobre economía colombiana que produce la Contraloría. Sí, señor, economía colombiana. Esa revista cuánto tiempo tuvo de vigencia. ¿Eso se acabó o si se publica ya nadie se entera, doctor Lafori? No, no se acabó, se publica y ya nadie se entera porque no tiene la calidad editorial que tenía en otras épocas, donde realmente había un equipo técnico de muy alto nivel tratando los temas de la coyuntura con un nivel muy alto de, digamos, con un rigor muy alto. Y así, claro, las personas que saben de economía, las personas que le están siguiéndole el pulso al país, pues tenían los elementos que daba básicamente la Contraloría para poder identificar los factores de riesgo. Pero a propósito de eso, doctor Londoño, yo siento que además está muy nervioso el doctor Maya para estos días. Está diciendo cosas y no he querido exprofeso y aprovecho la oportunidad a salirle a otros medios de comunicación. Porque voy a dejar que el doctor Maya descargue la ira y los temores que los tuvo a lo largo del proceso, ¿no? Trató de meterle un mico a la ley, mediante la cual el Congreso debía escoger en este caso un Contralor a través del concurso abierto que finalmente se hizo. Luego intervino para que las resoluciones salieran también con elementos que impidieran que yo pudiera participar. Y como nada de eso finalmente dio resultado. Ahora sale tratando de generar escándalos con, por lo menos, indicaciones que posteriormente tendrán que tener una respuesta por parte mía de carácter judicial. Voy a dejar que se desahogue todo lo que pueda, ¿no? La pregunta que uno se hace es ¿a qué le teme el doctor Maya? ¿Por qué esa ira a último momento? Yo estaba recordando una pieza de teatro memorable. ¿Quién le teme a Virginia Woolf, no? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese terror pánico que tiene el doctor Maya Villazón? ¿Por qué José Félix Lafori sea Contralor General de la República? ¿A qué le huye? Porque ya el tema, el tema del parque de la leyenda Vallenato lo cerró el Consejo de Estado. Ahí queda una cosita pendiente y es que no puede enriquecerse válidamente alguien y una familia y una fundación que tuvo una conducta ilegal como querer volver privado lo que es público por excelencia porque el parque de la leyenda Vallenata le pertenece al país entero pero especialmente a Valledupar y especialmente a toda la región Vallenata. Este hombre le tiene terror a ese tipo de cuestiones que deja pero sobre todo cuando le pregunten ¿y usted dónde estaba cuando se perdió la bonanza petrolera? ¿y usted dónde estaba cuando al país lo endeudaron en estas proporciones gigantescas? ¿y usted dónde estaba donde el mundo se tecnificó? Y la Contraloría que en la época suya tuvo un desarrollo tecnológico fenomenal y este hombre dejó a la deriva porque él no sabe nada de eso ni entiende de eso, doctor Lafori. Así es, así es, así es, así es y aprovecho para hacer simplemente una coletilla. Usted recordará que para entonces después de dos lamentables casos de Contralores que terminaron presos con Carlos Sosa nos dimos a la tarea... Tres, 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 tres... Cinco, 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 cinco en total, pero después de la Constitución del 91 dos que terminaron con dificultades judiciales y en consecuencia no había avanzado la Contraloría en poder asimilar los nuevos elementos que traía la Constitución del 91 que pasó del control previo al control posterior y selectivo y nos dimos una tarea titánica no solamente por adecuar la norma a los instrumentos que tenía la Contraloría sino que acabamos esa dicotomía entre previo y posterior y establecimos la línea de un control que se hiciera en tiempo real. Es decir, usted hacía la gestión fiscal, usted gastaba los dineros y prácticamente en línea y en tiempo real enviaba la información a la Contraloría para que la Contraloría empezara a identificar aquellos riesgos sobre los cuales eventualmente tenía que hacer posteriormente las auditorías y desarrollamos guías auditoras a través de mecanismos sofisticados o sea, herramientas de tecnología de tal manera que tuvieran los auditores guías que le impidieran equivocarse en los procesos de auditoría conmemorando de encargo con mesas de trabajo en fin, con luego informes de mejoramiento continuo que tenían que desarrollarse a través del control interno yo creo que logramos revolucionar para bueno lo que era el control fiscal pero fíjese que todo el debate ahora se centra en los escandalitos light que le repito, como tengo confianza voy a dejar que se desarrollen voy a dejar que eso decante toda su además generando unos espacios interviniendo claramente en política porque esto es intervenir en política favoreciendo otras candidaturas entorpeciendo el proceso que debería ser un proceso mucho más transparente y sobre todo él que fue a ocho años procurador y que conoce bien o debería de conocer bien la norma disciplinaria en consecuencia este tipo de cosas yo una vez que termine el proceso que saldrá positivo yo aspiro a ser el controlor general pues naturalmente lo pondré en mano de las autoridades judiciales para que evalúen la conducta del señor Maya que creo que está un poco desbordado sobre esta materia el terror pánico el terror pánico que lo ha poseído porque tiene mucho que ocultarle a la nación y no tiene nada que mostrar usted desempeñó además una carrera brillantísima en la superintendencia de notariado y registro porque si algo ha funcionado bien en el país ha sido eso y ese es un servicio público que los colombianos aprecian que estiman y en el que faltan todavía cosas por hacer y esperamos que muy pronto quede en línea y quede perfectamente tecnificado tanto el sistema de notaría como el sistema de registro para que los colombianos tengan ahí un apoyo y una solución a sus problemas y una ayuda a su vida a sus relaciones interindividuales y la tarea suya fue fantástica eso me consta de primera mano como que trabajamos juntos en ese propósito y uno se pregunta ¿Usted se acuerda ¿se acuerda doctor Fernando cuando el doctor Maya me chuzaba a mí? pero claro pero si está en un libro si está escrito está en un libro suyo claro ¿qué pasó con eso? ah no nada aquí no pasa nada y qué pasó con ese montaje que tenía el doctor Maya para chuzar llamadas telefónicas y que el doctor Alejandro Ordóñez tuvo que archivar y meter entre un cuarto yo creo que ahí se están pudriendo todavía esos equipos que Maya tenía para chuzar a los colombianos que no eran de su gusto era un chuzador ese sí era un chuzador de verdad porque en la misma época en que yo estaba de superintendente bajo su tutela así así él chuzaba porque él en el fondo lo que ha sido es una persona que ha irrespetado las obligaciones que se desprenden de los altos cargos que ha ejercido o se acuerda también cuando encartó a más de 86 parlamentarios para que votaran por él para que votaran por él para que votaran por él esa fue una extorsión una figura encumbrada de la política colombiana en la lucha contra la corrupción entonces uno dice hombre con razón que habla de los 50 billones de pesos que permanentemente se roban él sabe cómo él sabe cómo pero esa extorsión que le hizo al Congreso de la República eso no tiene antecedentes lo reunió a todos y les dijo bueno muy bien o votan por mí o yo les arruino la carrera política como yo se la arruiné a Londoño pues lo que me importa 5 centavos lo que ese sujeto haya hecho pero era que esa fue la amenaza y salieron a votar por él muertos de miedo porque a través de acciones de control de control fiscal los iba a dejar a todos en la ruina perdón de acciones disciplinarias los iba a dejar a todos en la ruina política doctor Lafori tenemos una duda para terminar cómo es posible que un hombre con su trayectoria con sus antecedentes con las obras que ha escrito con el servicio que le ha prestado a la nación con el conocimiento que usted ha demostrado tener sobre todos los aspectos de la economía colombiana reciba 30 sobre 100 en una evaluación de su hoja de vida por la universidad industrial de Santander fue ella me parece eso está motivado eso está explicado pues la verdad es que cuando hicieron las bases para identificar cuál sería el perfil del contralor se equivocaron porque lo que buscaron fue un académico que no tenemos nada contra un académico como es apenas obvio pero fíjese usted una persona con doctorado más cinco años de estar dictando clase tendría 70 puntos en tanto que 40 años en el caso mío de experiencia profesional público-privada cuatro de manera específica de vicecontralor veinticantos libros entre ellos dos de control fiscal a duras penas a duras penas me da para 30 es decir las competencias que estaban buscando eran más para un catedrático que para un contralor general así quedaron las bases así participé pero curiosamente el examen que estaba ponderado con el 70% del valor total pues saqué 88 sobre 100 es decir fui la segunda mejor nota y déjeme hacer un reconocimiento al primero el primero es un exfuncionario de la controloría que se llama Wilson Herrera quien me enseñó a mí control fiscal cuando yo llegué allá quien fue era la persona que estuvo al lado a lo largo de los cuatro años en que se desarrollaron todas estas reformas y que yo creo que sigue siendo las personas que más saben de control fiscal en Colombia es un hombre juicioso de cabeza y con una experiencia de más de 20 años de haber laborado en la contraloría ya no trabaja en la contraloría él tiene una firma de auditores y se presentó y por supuesto sigue sabiendo mucho como fue finalmente el resultado que se dio por parte del examen todo esto era una alambrada hostilidad pero cuando el señor le tiene a uno servido si se puede decir así el nuevo escenario para uno prestarle un servicio al país pues ahí vamos anoche finalmente que de entre los 10 aspiro hoy participar a las 3 de la tarde en la entrevista que me hará la plenaria del senado y mañana en la plenaria de la cámara y si Dios lo tiene bien el lunes próximo 20 de agosto seré elegido contralor general es lo que esperamos todos necesitamos un contralor de su talante de su talla de su significación intelectual de su patriotismo de su voluntad de servicio a los altos intereses de la nación con conocimiento de causa porque si alguien sabe de control fiscal es usted si algo sabe de tecnología a alto nivel para arreglar los gravísimos problemas que se presentan cuando a unas empresas altamente tecnificadas les llega un contralor con lápiz y papel con lápiz en la oreja eso no puede ser eso no puede suceder la contraloría tiene que ser la nave insignia de la tecnología aplicada a las finanzas públicas y eso no se puede lograr sino como un hombre como usted que tenga además carácter para decirle al gobernante siento mucho pero está endeudando a la nación como no la puede endeudar siento mucho pero se están votando los recursos públicos y se está comprometiendo el porvenir del país siento mucho pero se está abusando de la capacidad fiscal de la nación ese es el oficio del contralor decir la verdad aunque la verdad sea dolorosa e impulsar desde luego todo aquello que es positivo para el porvenir económico de la nación doctor joseferi lafori nosotros esperamos también que el próximo lunes podamos decir que usted es contralor general de la república muchas gracias doctor fernando y un buen día para todos